¡Qué difícil! Es ser humilde y ver cuando uno tan grande es Diecinueve años luchando con fe, sintiéndolo en la piel No hay momento en que te puedas perder, porque yo ahí siempre estaré Miles de melodías dentro de ti, sintiéndolo en la piel Esto es Central, Central Rock Diecinueve años en tu corazón Esto es Central, Central Rock Gracias por venir a todos Es un honor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Let's go! 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 Are you crazy? Yes, I am! Let's go! Shut your fucking mouth! Let's go! Are you crazy? Yes, I am! Let's go! Let's go! Oh, 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 oh! Better shut your trap when my dogs around, we pissing on fire hydrants, so walk around, bitch! ¡Chao! Now you know what we are, now you know what you are. Are you crazy? Yes, I am! Are you crazy? Yes, gotcha. 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 ¡Muy bien! I'm gonna catch you 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 I'm gonna catch you